Y ahora, desde los estudios profesionales localizados en el centro de McAllen, Texas Professional Valley Talk Asústame one time, asústame one time, como dice la camisa de, asústame one time, aquí no es playera, en Professional Valley Talk no es playera, es camisa, órale, asústame one time ¿Cómo no está, abraza? No hombre, qué semana loca, no de madre, la política, cállate la boca, shut up, los demócratas, los republicanos, es un pinche circo, es lo que es Se puso bien loco el pedo, ¿no? Con el Kevin, no, no, estaba guachando ese Hallen, ¿no? En TV, pues lo estaban enseñando donde quiera, ¿verdad? Y donde quiera que voltea está ese pedito de Judge Kevin, ¿no? Ya que le están haciendo el juicio y que quién sabe qué, lo están acusando de chingaderas y quién sabe qué Pero estaba guachando yo el testimonio, ¿entiendes? Y lo estaba guachando yo, güey Pues siempre pensando en Professional Valley Talk, yo estaba pensando, oye, imagínate si el Kevin no era de aquí del baje, carnal Aquí estoy, en este conguial, para decirles la mera neta Yo nunca le hice pedo a esa ruca Ustedes han estado cagando el palo conmigo en grande Y ese Hallen no jala ¿Casa de ustedes? Me están bloqueando el Face Y la jefita me quitó el celular Ahora, ¿ustedes se la creen chingones? Pero ya hablé con una conecta en el Condado Estrella Y a todos ustedes se les va a cayer el cantón Y si los miro afuera, les voy a poner la pompa andar Hasta mi jefita me dijo que me iba... ¿Me iba a correr del cantón? Te voy a empezar Te voy a esperar Te voy a esperar Se los prometo Que desde hoy en adelante Si me confirman Los voy a tener Al puro pedo a ustedes Si el cab o no Fuera sido de aquí del valle Cállate la boca Shut up Se le hubieran caído el cantón A todos ahí Muchas gracias por acompañarme Ya saben Hashtag PBT Papá Professional Valley Talk Asústame one time Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar ¡Suscríbete al canal!